Subimos a ese, al globo ¿Qué globo? Mira hacia arriba, hay un globo ¡Hala! ¿Subimos al globo? Sí, el como es como Vale ¿Vamos para el centro? Eh, sí Vamos para el centro, cogemos lo que podamos Mira, mira, un globo de... Un globo de la Pokeball De la Pokeball, ya Vale, vamos Run Me lo han quitado todo ¿Dónde estás? No sé, pero yo he conseguido media armadura Corre, vamos por aquí, por aquí, sígueme Vale ¿Me sigues? Sí, sí, sí No tengo nada en las manos Yo tampoco, no tengo nada, de nada, de nada Yo sí, yo tengo... Yo tengo, solo que... Se lo cago, no lo tengo puesto en el inventario Bueno, sí Déjame Yo me aclaro Cúrate, cúbreme, cúbreme Joder, luego dice que si yo me cheto Bueno, sabes que tú vas con una... Tú vas con una armadura de hierro, eh Eh, por ahí, por ahí Por ahí Por favor, que no se pilla, por favor, que no se pilla Vaya por Dios, que el perro... Ahora el perro, el vecino, tiene que estar agonizando Nada, no se escucha, tranqui Ah, vale De... Mmm... Podemos subir por aquí, eh Es verdad Era telaraña, me ha pillado Te ha pillado Coco Mmm... Estoy subiendo Y no, nada interesante Ah, ¿se puede subir más? Eh, mira... No, no, no he visto nada, no Pensaba que había algo, pero no ¿Qué has hecho? ¿La has matado? No, 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 no Hostia Eh... Mmm... No Mira dentro de los hornos a veces Que a lo mejor encontramos algo A lo mejor Puede Escucho lava y no me gusta No me gusta Esa mierda Ay... Por aquí, no Tú, tío, este, que es el mapa sin cofres Deathmatch en 30 segundos ¿Pero qué dices? Se acaba de empezar Hace dos minutos Mira Vaya por Dios Mira Hay ahí un cofre Toma, cógelo Coge esto Cógelo tú Que yo no puedo ¿Ah? ¿Dónde estás? Dámelo, dámelo, dámelo Rápido, rápido Ranshi Hay cosas pa' mí Dámelo Toma Cu, cu Cu Oje, tío Vale, empieza ya ¡Que viene, que viene, que viene! Pablo, dame comida No tengo, no tengo, no tengo Mierda Vale, vamos, 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 vamos Voy, 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 no vaya solo No vaya solo Pablo, Pablo, detrás Buenísima, David Le untamos, le untamos, le untamos Te lo paso, te lo paso Pim, pum, pum Queda uno, queda uno, queda uno Queda uno Ay, que me mata Que esta, 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 esta mirando alimentario, tío Pablo, Pablo, le mata, le mata, le mata, le matas Buah, hay fire aspecto Me cago en mi calavera No he hecho nada en toda la partida La gorda esa y me tiene que matar La gorda esa y me tiene que matar Yo, yo It's the little things in life that I enjoy Cam y me, cam y me Gracias.